Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del lunes primero de agosto del 2022 Nuevos tiempos Y el número ganador es 1, 0 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Reventada Tres monazos Y el número ganador es 0, 5, 9 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores